ok estamos dentro otra vez con la competencia la competencia no es resistencia es la competencia no es resistencia nuestro invitado hoy es Belar Belar es cantante es guineano y hoy le hemos invitado para que nos cuente su historia y como vive este mundo de música no es si es guay o guay no lo sé así que hermano Belar pásate por favor hola hermano ¿qué tal? ¿bien? ¿bien? muy bien que guay me alegro muchísimo vale es un honor tenerte aquí para empezar y he escuchado varias músicas tuyas son super guay creo que es muy original y me gustaría que nos cuentan un poco ¿quién eres tú? porque no te conocemos y molaría que la gente también que nos está viendo y sabe a partir de hoy decir wow ese es pelar ¿tú quién eres? primero gracias para darme oportunidad de estar aquí con mi equipo me llamo Belar Bá soy de origen guineano de Conakli vivo aquí hace dos años pues hola soy artista, autor, compositor estamos siguiendo aquí a ver la música como va bien después escucharemos su música yo he tenido la oportunidad de escucharla la verdad que está super guay pero antes de que entramos en este mundillo primero me gustaría hacerle unos cuantas preguntas uno de ellos es tío, tu pelo no te lo preguntan muchas veces caminando por la calle hey, tu pelo sí, mucha gente me pregunta a veces y bueno me dicen que le gusta mi pelo o así a bromas, ¿sabes? ¿y cuántos años llevas con este pelo? ah este pelo lo tengo ya casi un año y medio ¿un año y medio? sí es que yo mi pelo crece rápido de verdad cuando dicho esto la gente no se cree, ¿sabes? no, no, yo no lo creo de verdad cuando yo lo dice que mi pelo es de unos años y medio no se cree pero es mucho trabajo tener este pelo bueno, costa un poco para que pesa pesa, ¿no? claro y cuando duermes, ¿dormes así? sí o lo atas para dormir no, duermo así a veces pongo uno un gorro así, claro, para dormir pero como ahora hace calor igual no pongo cuando es el verano no pongo en invierno pongo gorro así sí qué guay tío pues está súper chido tu pelo gracias y de verdad vale, y tú eres de Guinea Conakry sí vale y llegaste aquí hace dos años sí ¿por qué? ¿por qué viniste? bueno eh vení venido aquí porque me gusta descubrir el mundo el arte, ¿sabes? del mundo eh yo mirado verificado en geografía como la música española como es, todo eso pues este yo estaba en Guinea haciendo música también estuve en Marocco haciendo música eh visto la cultura española me gusta mucho lo que se llama rumba pues eh encuentro una chica española que era guitarista en Marocco ahí pues empezamos haciendo música juntos así vemos vemos que la música africana y la rumba danza cuando está mezclada es muy sale buena sale buena wala exactamente como la rumba eh de historia viene de África antes, ¿sabes? antes de llegar a Latinoamérica ajá todo esto vemos que mucha gente dice ah esta es buena eh vuestra música es así que hemos tenido corrido eh decisión para venir aquí es 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 verdad que cuando dos culturas se mezclan y suelen ser súper chulo exactamente y creo que es decir es lo que digo la música de Gambia lo están mezclando con música senegalesa y es top o sea es top y es lo mismo que si mezclamos música áfrica con con música de aquí que es rumba claro puede ser algo increíble entonces yo por ejemplo aquí en diez años donde te veo te veo los grandes estallos llenando los estallos o o como como aquí en diez años donde te veo no aquí yo lo que voy a decir aquí en España lo que los españoles lo que tienen que saber hay que dar oportunidad a los afros que vienen de África ¿sabes? particular particular subsaharianos porque hay muchos de muchos que tienen talento para mostrar aquí ¿sabes? si ellos venido aquí no quieren pasar para ir a Francia porque Europa es grande ¿sabes? en Francia le dan mucha oportunidad por esto tú ves muchos subsaharianos que están ahí hacen música ¿sabes? es Francia que representan no representan África sí que es de origen de África pero representan Francia ¿sabes? pues aquí lo que tengo que decir tenemos que dar oportunidad de integrar los subsaharianos en todo al lado de la música de los deportes de los funcionos todo eso ¿tú crees que nosotros estamos integrando? porque claro ellos nos pueden dar oportunidad para que nosotros integramos pero lo estamos haciendo nosotros estamos integrando estamos intentando descubrir la cultura de aquí estamos intentando ir a la manifestación a conocer otras personas si lo estamos haciendo o estamos porque vamos lo digo porque muchos de nosotros los africanos no lo tomes mal pero llegamos en este país nuestro objetivo principal es trabajar ganar dinero y mandarlo a la familia esto es nuestro objetivo y para mí esto no es integración integración es decir saber que ya eres de aquí te gusta o no te gusta porque si vas a África de vacaciones estas dos meses tres meses como mucho y luego estás aquí entonces como estamos aquí estamos viviendo aquí lo que tenemos que hacer es integrarnos intentamos mirar de lo que nos gusta de la cultura de aquí coger lo que no nos gusta lo dejamos porque no nos interesa y tú crees que nosotros como africanos estamos integrando o no? yo no puedo decir todos están intentando pero hay que intentan integrar sabes? si no todos los africanos que no les gusta integrar la cultura española hay muchos que les gusta pero creo que le falta oportunidad si hay otros que le dan oportunidad sabes? si muchas veces me preguntan timbo España es un país racista yo digo no España no es un país racista hay unos cuantas personas que son racistas hay unos leyes que este racista pero España no es un país racista hay gente súper bueno y majos y eso hay que saberlo y muchos de nosotros lo que hacemos es decir ay no voy a hacer nada porque son racistas no voy a estudiar porque cuando tengo mis estudios después no voy a encontrar trabajo porque son racistas o sea currarlo quieres ser abogado es tuya y quieres ser actor formate y quieres ser alguien que quieres viajar coge tu mochila y vete y ya basta de estar ahí diciendo que son racistas no lo voy a hacer porque una vez que no, este hay que este ahora es la nueva generación hay que quitar esto en la cabeza hay que si yo creo que la palabra racista esta es una cosa muy antigua ahora tenemos que olvidar porque yo ahora en la calle veo mucho chicos chicas españoles que no tienen esta mentalidad en la cabeza sabes entengra en todo cuando veo los africanos hacen ahí invento se ven a ver sabes ahora aquí yo tengo mucho un poquito seguidores que son de nueva generación español que guay sabes yo creo que las cosas poco a poco va cambiando pero el racismo existe sigue existiendo y vamos a intentar luchar para que ya no existe pero está ahí está en las calles y eso nos está diciendo que quedan cinco minutos y estos cinco minutos vamos a darle caña vale ok ¿cuántos años tienes? tengo treinta treinta años tienes seguro seguro sí seguro o sea la mayoría de los africanos decimos que tenemos treinta cuando tenemos cincuenta o tenemos igual diez creo que tengo eso pero tú lo crees o sí sí si quieres te muestro mi DNI no en directo aquí pero en no 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 va a salir enséñame tu DNI no 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 va a salir no 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 va a salir tengo treinta vale vale bien perfecto y tienes treinta años sí y tus padres viven sí y cuántas veces te dicen que tienes que casarte a tus madres no a mí no me dicen eso ¿estás seguro? no soy libre pero seguro que tus padres no te dicen oye creo que ya es la hora de casarse eres mayor no sé porque es muchos veces que nos digan esas cosas y te lo digo de verdad nunca te lo han dicho no nunca tío tus padres son unos cracks a mí mis padres me obligaron a casarme con trece años ah madre mía sí a mi primo también sí este pasa mucho en África a mi tía también pero esto tienes que cambiar la gente tienes que casarte cuando están ready ready how to say that in hispanese cuando están listo ¿no? listo cuando están sí 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 cuando están preparados de casarte no hay que forzar toda esta mentalidad hay que cambiar exacto este yo muchas veces hablamos de que ay África no sé qué pero es que yo creo que en África lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra mentalidad no digo que cambiamos no todos no todos pero hay que cambiar algunos hay algunas cosillas claro me parece guay vale vamos a escuchar una música tuya para que la gente también que la vea un videoclip y luego seguimos con la conversación porque nos queda poco vale lo escuchamos rumba danza yo 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 roma ricar T vision yo 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si lo estás haciendo bien, te darás cuenta de que todo depende de ti. Así que yo te animo a seguir. Y tengo las otras últimas dos preguntas que suelo hacer a todo el mundo. Creo que lo sabes. Uno de ellos es ¿Tienes pareja? ¿Yo? Sí. Sí. ¿Tienes pareja? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas con tu pareja? Tres años. Tres años, tío. Eres un santo. ¿Tres años? Sí. ¡Wow! ¡Qué guay! Pues me alegro mucho. Estamos en serio. Esto está muy bien, bro. Me alegro mucho. Y otra pregunta. ¿Pasta tienes? ¿Eres rico? No tengo. Pasta no tengo. ¿Qué dices, tío? Sí, no tengo pasta, tío. ¿En tu cuenta cuánto tienes? En mi cuenta está cero. Cero. Cero, tío. ¿Cero, tío? Claro. Esa broma, bueno. Este no puedo decirlo para que no me atracan ahí fuera. Entonces, ¿tienes pasta, bro? No, no. No tengo. El tío tiene pasta y no lo quiere decir, ¿eh? Y Fatu tenía... ¿Cuánto tenía Fatu? ¿Tres euros? Creo que tres. Entonces, Fatu te ha ganado porque tú tienes cero. Sí. Vale. Perfecto. Ya sé que no me vais a decir nunca cuánto tienes, pero espero que el año que viene cuando te invita, por lo menos, traes tu cuenta, un justificante que dice, tienes 1.500 euros. 1.500 es poco, ¿no? Es súper poco, bro. No es poco, no es mucho. Es poco, tío. Es medio, así. Es poco. Es un millón. Vale. Vale, bro. Encantada, de verdad. Gracias, Dimbo. Muchas gracias, Dimbo. Sí, gracias. De verdad, muchas gracias. Vale, hermano. Vale, gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias. Aplausos. Aplausos.